hola chicos como amanecen muy buenos días buenos días buenos días mis chicos estoy por acá pasando para motivarlos a todos aquellos que quieran adquirir la camiseta de la promoción yo tengo entendido que ustedes hicieron una votación y ganó una camiseta entonces hay un grupo de niños que se han motivado conseguimos quien las hiciera y hay opciones de que las manden a hacer entonces para todos ustedes los que estén interesados le digan al corte en el día de hoy para mandarlo a hacer esta tarde para que no las entreguen la próxima semana de pronto ya se las colocan antes de que salgan a la semana de receso o no sea se ponen de acuerdo un día que vengan al colegio no la entregan antes de la semana de receso este viernes yo pensaba que era el otro viernes que salían bueno entonces todos los chicos que estén interesados porfa con muchísimo gusto yo les puedo hacer el favor de mandárselas hacer porque tengo el contacto con una mamá que las hace así que espero con el cordio si tienen alguna preguntita muy bueno que tengan buen día chao aquí a asistencia segundito recuérdame tu apellido mi amigo con una sensación de maría salomé y y Gracias. 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 Bueno. Listo. Estaba ahí pasando la asistencia. Vamos a hacer la oración del día de hoy. Miércoles. Hoy vamos a leer el libro de Juan, capítulo 17, versículo 25 al 26. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté con ellos. Y yo mismo también. Dios Padre y bueno, oramos para que nos des tu espíritu, porque nos diriges en todo momento y nos has amado con un amor que nos guía, nos conduce y nos ayuda a seguir adelante en cuerpo y alma. Revela tu poder. Concede que nosotros no emprendamos nada con la fuerza humana, sino que, por el contrario, todo venga de ti para cada uno de nosotros, cuyo corazón se mantenga fiel a ti y realice su trabajo destinado para él. Entonces, todo lo que hagamos en la tierra será un servicio para ti. Con gran bondad y fidelidad que nos han acompañado hasta hoy y que estarán con nosotros en el futuro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar, vamos a darle aquí asistencia a Iván, un segundito. Para confirmar una cosa, creo que mañana hay una reunión a tercera hora con todos los profesores de grado 11. Entonces, voy a mirar si coincide esa hora creo que con ustedes. Sí, ¿verdad? Entonces, yo en el transcurso de esta tarde o del día de hoy, les voy a compartir por WhatsApp lo que van a hacer en la tercera hora de la clase de mañana, solo por ese margen de tiempo. Nos dicen que es una hora la que demoramos ahí reunidos, entonces queremos colocarles una actividad a ustedes para no atrasarnos. Entonces, en el transcurso del día de hoy, son dos o tres preguntas máximas. ¿Para qué? Para no atrasarnos. Bueno, dado caso, ya nosotros estamos trabajando al que nos hemos dicho algunas características, hemos hablado de isomerías, hemos recordado las estructuras generales, hemos hablado de hibridación, en fin, todas esas características. Hoy vamos a pasar a un segundo nivel y es, así como vimos, características de alcanos, químicas, también vamos a ver de alquenos, alquinos, aromáticos y de todas las funciones. De allí, digamos, la importancia que tiene el trabajo que les comunicaba por el WhatsApp, el trabajo en grupo, que es voluntario. En ese sentido, perdón, la caldería que tenemos aquí. En este sentido, vamos a colocar allí en orden de sus apuntes un subtítulo que haga referencia a eso, al comportamiento químico. Vamos a mirar reacciones de los alquenos. Y luego miraremos mecanismos de obtención. Estoy dejando los usos a final para mirar toda la aplicabilidad de todos los hidrocarburos, pero antes necesitamos trabajar las reacciones y los mecanismos de obtención. Varias de estas reacciones que vamos a colocar aquí, las hemos venido mirando de manera muy general. Algunas desde los mecanismos de reacción, otras desde los alcanos. Por ejemplo, una de las primeras que vamos a mencionar aquí es la combustión. No vamos a volver a explicar esto porque ya lo hicimos con alcanos. Incluso resolvimos ejercicios con fórmulas moleculares de cualquier tipo de hidrocarburos. Entonces sería perder tiempo si volvemos a repetir eso. Combustión, la total, la parcial. Demostramos allí cuál necesita mayor cantidad de consumo de oxígeno. En fin. Otra que mencionamos es la halogenación. Igual, esta sí amerita recordar porque es específica ya con alquenos, pero el proceso es el mismo. Mecanismo de rompimiento homolítico, en fin. Alogenación. Hay una tercera cuyo nombre también lo hemos mirado y es la hidrogenación. También la vimos con alquenos. También la vamos a ver con alquinos. También la vimos con alcanos para obtenerla, sobre todo. Hidrogenación. Existe una cuarta posibilidad reactiva. Si combinamos hidrógenos y halógenos, pues obtenemos un ácido. A ese proceso le llamaremos hidro, de hidrógeno, y halogenación. Precisamente con cloro o con bromo. Hidrohalogenación. Recordemos que esto es típico en alquenos, pero hay algunas que se repiten para alquinos. Más bien, todas estas que estamos diciendo se repiten para alquinos. O sea que podemos aquí avanzar en esas dos temáticas. Hidrohalogenación y existe una posibilidad adicional, que es la hidratación. En hidratación, nosotros vimos ya, en mecanismos de adición, sobre todo, que al hidratar a un alqueno, obteníamos un alcohol. Pero si se hidrata a un alquino, me va a dar dos posibilidades diferentes por tautomería. Obtenemos un alqueno, falso profe. Obtenemos un aldeído, o podemos obtener una cetona, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga el alqueno o el alquino, en este caso, adicional. Fíjate que aquí tendríamos cuatro, en esta primera opción, combustión, halogenación, hidrogenación, hidrohalogenación e hidratación. Son las más comunes. Cinco reacciones. Reacciones típicas de alquenos. Vamos a comenzar por algunas que no hayamos mencionado de manera específica. ¿Cuáles no hemos mencionado de manera específica? Ningunas. Yo sé lo que es la combustión, sé lo que es la halogenación, porque lo vimos en alquenos. Sé lo que es la hidrogenación, porque es un mecanismo de reacción, de reacción, no, profe, de obtención de alcanos, a partir de un alqueno o a partir de un alqueno. Ya el alqueno reacciona con hidrógeno, mas no es un mecanismo de obtención de alquenos. ¿Cierto? Aunque, aunque existe la posibilidad que si yo hidrogeno a un alqueno, pues obtengo un alqueno. También es factible. O hidrohalogenación. Voy a comenzar, vamos a hacer aquí, con un stand-by. Voy a comenzar por la última, por hidratación. Que consiste, pues, en agregar agua. Y voy a comenzar al revés, es decir, vamos a describir todo el proceso con las características específicas y al final haremos la ecuación o las ecuaciones a que haya lugar. Nos deben salir tres ecuaciones generales para este proceso. Lo básico. Vamos a comenzar por lo básico. Tres cositas. ¿En qué consistirá la hidratación? Bueno, si la halogenación es agregar halógenos y la hidrogenación agregar hidrógenos, ¿qué será la hidratación? Pues, agregar agua a un alqueno. Pero, es conveniente recordar que el agua como fórmula molecular no me sirve para poder entender qué es lo que se va a formar. Entonces, para poder entender eso, el agua la vamos a usar teniendo en cuenta los puentes de hidrógeno, HOH. O sea, aquí podemos tener dos opciones. O rompemos aquí este enlace, que sería el primero, entre el hidrógeno y el oxígeno. Y me dejaría libre dos cosas, el hidrógeno por un lado y el OH por el otro. O rompemos aquí a final, que me deja igualmente libre el OH y el hidrógeno. Solo hay dos opciones de rotura, aquí o acá. Y también hay dos formas de romper, simétrico o asimétrico. Depende del alqueno que me estén dando. Sería lo primero. Lo segundo. Si hidratación consiste en agregar agua, ¿quiénes son? Los reactivos. ¿Y cuántos son? Bueno, ya lo dijimos. Si estoy hablando de alquenos, entonces reactivos van a ser de dos clases. El alqueno inicial y el agua. ¿En qué cantidad? En la cantidad de uno a uno, es decir, un mol de cada sustancia. Estos dos necesitamos, sí o sí, un mol de cada uno. ¿Por qué? Ya les voy a recordar por qué. En el alqueno, que es el enlace covalente doble, y que ya recordábamos en clases anteriores de dónde venía, qué tipo de hibridación, era la que me originaba ese enlace covalente doble. Decíamos en ese momento que era la hibridación 3-SP2, en donde también existe un enlace covalente simple. Aquí, yo puedo romper un solo enlace. Como puedo romper un solo enlace, para que me quede uno, debo agregar un solo mol de agua. Porque si agregó dos moles de agua, debería romper los dos enlaces, entonces estaría disminuyendo el tamaño de la molécula del hidrocarburo. Y todavía no hemos hablado de eso. Si existe, claro, se llama clivaje eso, la disminución en los átomos de carbono, pero ese es un proceso que vamos a trabajar incluso más adelante. Por allá, en finales de alquinos, incluso como característica también de aromáticos. Que igual el grupo que les toque eso, o que haya bien decidido trabajar sobre alquinos, si hay alguna situación en la que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. ¿Verdad? Igual eso lo vamos a seguir trabajando en clases, como un trabajo complementario allí. Son los dos reactivos que vamos a necesitar. Un alqueno abierto o cerrado, simétrico o asimétrico, dependiendo, y un solo mol de agua, segunda condición. Tercera condición, o tercera característica. Ese proceso me va a dar un único producto. El proceso de hidratación me genera una sola cosa. Y esa sola cosa la llamamos nosotros como alcohol. La hidratación de un alqueno me origina un alcohol. Se me olvidó la fórmula del alcohol. Es probable. Entonces recordemos que ese alcohol lo abreviamos nosotros como un radical, que son átomos de carbono, unidos a través de un enlace covalente simple al oxígeno que viene proveniente del agua, que se une también, a través de un enlace covalente simple, a un átomo de hidrógeno. Ese es el alcohol. Entonces, entiendo yo que se rompe un enlace de estos y un hidrógeno entrará a un carbono y el OH pues entrará al otro carbono. Por eso se me forma un enlace covalente simple al que tendrá como una reagrupación con la estructura del OH típica del agua. Se obtiene una sola cosa. Si se obtiene una sola cosa, entonces, ¿cuántas moles se forman en el producto? Una y solo una. ¿Por qué una? Porque el proceso es un mecanismo de adición. Y en adición, dos reactivos me forman un único producto. En cambio, en eliminación, si recordamos, dos reactivos se me transforman en tres productos. Y sustitución, dos reactivos se me transforman en dos productos. En el único mecanismo donde se forma una única sustancia es en adición. Y en adición sucede para enlace doble y enlace triple. O sea que los alquenos y alquinos se parecerán porque reaccionan con el mecanismo de adición. En cambio, en los alquenos, sustitución, la mayoría siempre sería de manera simétrica. Cosa que no ocurre en alquenos alquinos. Si esas son las proporciones, son únicas, yo te diría sí. Las proporciones molares, las cantidades de sustancias son únicas. Por eso, a nivel industrial, son importantes las frutas. Frutas, porque a partir de las frutas se obtienen derivados alcohólicos. Corozo, por ejemplo. Las uvas, por ejemplo. Las papas, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Las frutas muy maduras. Un banano se madura muchísimo y ya su sabor cambia. Claro, hay una fermentación alcohólica. Y el corozo ni que se diga, ¿verdad? Por ejemplo, los indígenas nuestros, que no sabían científicamente cosas muy tecnificadas, de generación en generación fueron acumulando conocimiento empírico y ellos festejaban sus acontecimientos sobresalientes, como el nacimiento, como los matrimonios, como la muerte de alguien muy importante, con licor, licor artesanal. ¿Obtenido de qué? Del maíz o a veces del arroz. Bueno, de allí se empezaron a trabajar esas cosas que no son muy recientes. Recordemos la época antes de nuestro Señor Jesucristo. Siempre han habido acontecimientos especiales que la gente, el pueblo, los logra enaltecer. Siempre combinó en ese momento. Ya hoy se ofertan supuestamente alcoholes sin azúcar. Yo quisiera que leyéramos un poquitico en biología si eso es posible, si es verdad que la industria me oferta cuando compro los mayores de edad. Por ejemplo, compramos aguardientes sin azúcar, si es verdad que me están ofreciendo eso y me lo están vendiendo en realidad. Porque han habido casos en donde el INVIMA como que se está poniendo a trabajar un poquitico más y a algunas de esas casas les está haciendo un seguimiento en control y calidad. No olvidemos lo que pasó con un laboratorio importantísimo a nivel nacional y que es multinacional, que generaba un fármaco que decía que era natural. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? En ese sentido, también sucede eso, podría suceder eso con la industria de licores. ¿Será cierto que me ofrecen eso? ¿O es mera retórica publicitaria? Sin azúcar. Bueno, y si el azúcar se me genera como fermentación, me va a producir unos gases y también me va a producir alcoholes. Y ahí deben intervenir las levaduras. Bueno, un montón de cosas que nosotros manejamos desde la biología también. Pero si el proceso, que es de seguimiento de una hidratación sencilla a un alqueno, las proporciones son únicas. Necesitamos un mol de alqueno que reaccione con 18 gramos de agua para producirme un mol del alcohol. Estos dos reactivos, ya lo habíamos dicho, y el único producto es el alcohol. Ahora, ¿qué condiciones tiene, o características también podemos decir, tiene ese alcohol? El alcohol que se obtiene puede ser catalogado de la siguiente manera, recordando aquí. El alcohol siempre será monol. Se me olvidó ya qué significa eso. Bueno, no importa. Estamos para recordar. Allí, el prefijo mon me indica que hay un solo grupo funcional de OH en la estructura. El monol también tiene como sinonimia la expresión monohidroxílico, porque el OH, me enseñaban en cursos anteriores de química, se le llamaba hidróxilo, o hidróxilo. Aquí no alcanza el espacio. Monohidroxílico. No alcanza el espacio. Esa denominación hílico es característica de los alcoholes a nivel nominal. Monohidroxílico. Cualquiera de las dos denominaciones aplica. Puede ser primario, secundario o terciario. Depende de lo que me digan en el alqueno, pero generalmente los que nosotros vamos a utilizar acá podrían ser primarios o podrían ser secundarios. Diferencia entre el uno y el otro. Bueno, es primario. El alcohol es primario cuando tenga esta denominación. Cuando el alcohol como grupo funcional, que es el OH, se una a un carbono que es primario. Eso es un alcohol primario. Será secundario cuando la cadena es más larga. Mínimo de cuántos carbonos? Pues de tres. Mínimo. Tenga la presencia del grupo OH característico del alcohol allí. Como puede ser la cadena más larga, voy a utilizar aquí puntos suspensivos delante, puntos suspensivos detrás. ¿Cierto? Pero saturemos bien. Aquí necesitaríamos un hidrógeno. No puedo decir lo mismo en los que son acompañantes porque no sé cuántos carbonos hay aquí. Lo que sí es cierto es que este OH se dura de este carbono, pero este carbono está a la izquierda con uno y a su derecha con otro. Por eso es secundario. En cambio, aquí hay la unión directa. Ejemplo, esto. Eso es un alcohol primario y que se una a otro carbono. entonces aquí mínimo necesitaríamos dos hidrógenos. ¿Cierto? Pueden ser varios carbonos. Sí, pero este se une a uno solo. Por ejemplo, que en lugar de ser ese punto propio, fuese otro carbono. Ah, bueno, ahí sí. ¿Cierto? Entonces aquí estos puntos también deberían ser súper consecutivos allí. Se une el OH a un solo carbono y este carbono a uno solo, primario. Además de eso, puede ser simétrico o asimétrico, cerrado o abierto, dependiendo de la calidad del alqueno que utilicemos al principio. como son tres sustancias las que participan no más, porque las proporciones son únicas, tres, no es necesario que en una ecuación o que en una situación te digan el nombre de las tres cosas. Simplemente diciendo cuál es el nombre del producto puedo entender quiénes son los reactivos o al revés. Qué chévere sería que me dieran todos los nombres, pero si no me lo dan entonces ¿cómo hago? ¿Debo fiarme? ¿debo seguirme por el nombre único del producto o por el nombre único del reactivo? Porque como sé que es hidratación, aquí en el segundo reactivo siempre será agua, el primer reactivo siempre será un alqueno y el tercer y único producto en este caso o la tercera sustancia va a ser siempre un alcohol. en ese sentido ¿cuáles serían las posibilidades de reacciones o de ecuaciones? Bueno, vamos a proponer la primera dado caso fuese cerrado. En los cerrados mínimo son tres carbonos como sabemos. Vamos a comenzar por uno que sea de cuatro carbonos. como es hidrocarbúrico, cerramos aquí con simples y saturamos tanto como requiera cada carbono. Mira que estos son los que me interesan porque son los que comparten el grupo funcional, lo que llamábamos hace rácticos como centros reactivos. si miramos este carbono está entre tres valencias o sea que necesita un solo hidrógeno. Lo mismo que el consecutivo está entre tres valencias necesita un solo hidrógeno. Los superiores no están digámoslo así como que siendo importante para el proceso. Cierran la cadena ¿sí? Entonces necesitamos aquí dos hidrógenos o dos enlaces rojos y dos enlaces blancos te dan cuatro lo mismo para el que viene. Dos y dos te dan cuatro. Eso reacciona con agua. Que sería así. Como un dato importante porque siempre se cumplirá es que hay un catalizador y ese catalizador debe ser un ácido lo suficientemente fuerte para generarme roturas de enlace y es el ácido sulfúrico. Entre otros ¿no? El ácido sulfúrico. ¿Cómo rompemos? Apliquemos los mecanismos de reacción que hemos visto por allá en el segundo periodo. como este señor tiene el mismo número de hidrógenos que este rompemos simétricamente una vez en uno de esos enlaces rompo una vez. En el agua rompo también una vez de la misma forma simétricamente e indico quién se va con quién. en ese sentido el hidrógeno entra a uno de los dos carbonos para restablecer la tetravalencia de este carbono. ¿Cuál sería la tetravalencia? Uno como taza uno verde son dos uno blanco son tres y este que se establece acá serían cuatro. Lo mismo debería indicar con el OH debe ir al carbono consecutivo. No lo puede ingresar al mismo carbono por lo que ya sabemos si yo ingreso el hidrógeno y el OH a este mismo carbono estaría sobresaturando a este y dejando a este sin una tetravalencia cosa que no es correcto. Eso me produce una única cosa. Los mismos cuatro carbonos de la forma en que iniciamos o sea cerrado con los enlaces ahora iguales. Los tres que comenzaron siendo simples y el último que era doble que es el primero el último que es el primero si suene contradictorio pasa a ser simple este y este quedan como estaban con dos hidrógenos como comenzaron porque ellos no hacen parte del centro reactivo los dos inferiores cada uno tenía un hidrógeno sí pero debo indicar que entran entró un hidrógeno adicional aquí se me confirma la tetravalencia para ese carbón y entra me disculpame que lo haya dejado de ultimito y entraría el OH del agua aquí OH ¿cuáles son las características de este alcohol cerrado? mira que dijimos que era monol que podía ser primario si se parecía a esto que podía ser secundario si se parecía a esto pero esto es abierto profe sí pero recuerde que puede haber secundario cerrado como en este caso mira que el OH está unido a este carbono pero este mostaza está unido a un mostaza superior y está unido a otro mostaza a su derecha o sea que este carbono es secundario entonces el alcohol que hemos obtenido es un alcohol de tipo secundario secundario de tipo secundario además de eso es un alcohol cerrado que pertenece a una estructura cerrada no me alcanza el espacio además seguimos aquí es un monol ya les recuerdo por qué es monol cerrado porque en la cadena que es cerrada yo veo un solo grupo OH por eso es monol y si fuesen dos OH bueno sería un diol pero en este caso no podemos porque para obtener un diol necesitaríamos dos moles de agua y si necesito dos moles de agua ya no partiría de un alqueno sino de un alquino que puede romper hasta dos enlaces dado caso eso no sucede en alquenos porque en alquenos solo se puede romper un enlace del pi para que se me convierta en un enlace 4SP3 de hibridación tetragonal alcohol secundario es un alcohol cerrado además de eso es un monol y además de eso es un alcohol heterolítico ya recuerdo por qué o no vamos a utilizar esa palabra para que no te me confundas ni para condicionarte eso lo vamos a clasificar después es un alcohol que asimétrico que es sinónimo si es asimétrico romperé posteriormente heterolíticamente por qué es asimétrico regresemos acá es asimétrico porque si yo comparo estos dos carbonos que eran los continuos este carbono tiene un oxígeno en cambio este no no son iguales las cantidades segundo este carbono tiene menos hidrógenos unidos al carbono pero profe aquí hay un hidrógeno yo te diría sí pero que este hidrógeno no está unido al carbono está unido es al oxígeno más no al carbono en cambio este tiene dos hidrógenos unidos este tiene uno solo entonces los carbonos que son consecutivos al grupo funcional que ahora pasa a ser el OH no tienen la misma distribución de elementos en ese caso uno tiene más cosas que el otro por eso dijimos aquí que era un alcohol de tipo asimétrico monol pero es un alcohol cerrado secundario y usted sabe que todo alcohol secundario si lo deshidrogeno obtengo cetona o sea que si regresamos a la nomenclatura aquella que decíamos por allá hace ratico esto sería un ciclo butanol me generará la ciclo butanola que es una cetona y eso es probable sin deshidrogeno pero sin deshidrato que es lo opuesto a la hidratación la hidratación es agregar agua adicionar agua la deshidratación es una eliminación si elimino agua de un alcohol como este si elimino agua entonces voy a obtener alqueno y agua es decir que la deshidratación también será un mecanismo de obtención de alquenos eso lo hablaremos después como mecanismo de obtención ahorita estamos en reacciones esas son las características que debo tener en cuenta del alcohol o que recordamos del alcohol primera opción segunda opción que sea abierto pero asimétrico ah bueno entonces el primer alqueno asimétrico que existe es el propeno ¿por qué? porque en el propeno tiene dos carbonos primarios que serían los extremos este dos y este tres y tendría tendría el primer carbono secundario que sería ese donde estoy abriendo los hidrógenos este es el propeno asimétrico este carbono tiene dos hidrógenos este tiene uno solo no miro este porque esta es la parte final de la cadena y un enlace doble es continuo entonces este enlace doble yo no lo puedo comparar con este porque este es simple y este es el final de la cadena este está entre dos por eso comparo este con este tiene más hidrógenos si lo hidratamos como ecuación general en presencia del ácido van a escribirlo otra vez siempre será el ácido sulfúrico sé que se me va a formar un alcohol sí pero como listo ese como lo trabajo con rompimiento heterolítico como este carbono tiene más hidrógenos carbono tiene electronegatividad 2.5 y el hidrógeno 2.1 como hay dos hidrógenos este tiene más electronegatividad que este que tiene uno solo en ese sentido rompemos el enlace allí heterolíticamente significa que los dos electrones que me representan este enlace covalente simple ya no son de la estructura consecutiva ya son de este carbono porque tiene más fuerza porque es muy eso ahí entre comillas y lo voy a colocar entre comillas lo voy a colocar entre comillas no disculpo porque es momentáneamente que esto queda negativo una vez una vez porque le quitó a un carbono un hidrógeno y momentáneamente el que perdió quedará cargado positivamente ¿por qué decimos momentáneamente? porque en el agua hay las condiciones para neutralizar este exceso de cargas ¿cuáles condiciones? pues el hidrógeno saldrá y el OH saldrá de una manera complementaria para irse a estos sitios para que aquí llegue alguien tiene que llegar alguien positivo no puede llegar alguien negativo y alguien positivo puede ser el hidrógeno entonces el hidrógeno momentáneamente en el agua como segundo reactivo queda positivo y el OH queda negativo física me habla de la electrostática ¿verdad? cargas electrostáticas opuestas se atraen el hidrógeno este ingresa a este carbono que era más hidrogenado y el OH entrará al carbono menos hidrogenado en correspondencia para que eso no me quede ahí tan amontonadito se me forma una cadena de tres carbonos sigue siendo de tres carbonos los enlaces ahora pasan a ser todos simples este carbono sigue teniendo los mismos tres hidrógenos mira los que tenía al inicio el carbono secundario sigue teniendo un hidrógeno como lo tenía y el primario ya no va a tener dos porque tenía dos ingresa otro son tres dos más uno me va a dar tres y aquí es donde va a llegar el OH del agua si analizo este carbono cumplirá esta valencia pues me parece que sí dos mostazas y uno rojo te da tres y uno verde te da cuatro este uno mostaza y tres verdes te da cuatro este pues ni lo miremos sigue siendo igual si identifico esto veo que hay un solo OH entonces este es un monol monol eso es un alcohol de tipo secundario mire que el carbono al que se une el OH está unido a su izquierda una vez y a su derecha dos veces o sea que se parece disculpa un momentico a esto que habíamos dicho nosotros al comienzo se parece a esto claro ya este es abierto va a tener una connotación muy distinta a esto que es cerrado pero mira a pesar de ser abierto y cerrado se parecen en que ambos son alcoholes que secundarios se parecen en que algo son monoles bueno ya que acaba de sonar el timbre les agradezco mucho yo ahorita metacurso del día les escribo al whatsapp dos pregunticas les sugiero las revisen no vaya a ser que en la siguiente clase culanito que piensas de esto sutanito que piensas de esto y de pronto podamos revisar algo de eso les agradezco mucho por su tiempo que a mi Dios me los bendiga chao profe que pase bien chao profe que le vaya bien chao 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 profe que no vaya bien chao sí